Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a Francisco su entusiasmo en organizar estas pláticas y también a la profesora Matilde Santos que me hizo el honor de acompañarla durante esta estancia en España, en Madrid en la Complutense y bueno, quiero comentarles que mi relación científica con España arranca en el 97 entonces tengo aproximadamente 26 años de relación profesional con España y mucho del trabajo que voy a comentarles van a ver el símbolo del Torres Quevedo porque mucho de este trabajo intervino un grupo y bueno, también les comento que la gran mayoría de las personas antes de este año prácticamente todos mis colegas se han jubilado entonces, entonces es parte de esta estancia pues precisamente quiero describir parte de estas experiencias que les voy a relatar bueno, entonces el título ya lo están viendo ustedes y para arrancar, pues creo que es importante que ustedes sepan que la bioelectrónica en México arranca en el año 1971 y con los años pues ahora se le conoce en general como la ingeniería biomédica y la ingeniería biomédica como todas las ramas del saber de alguna manera nace y comenzamos a darle un lugar dentro del área del conocimiento para darse una idea recuerden ustedes que en la salud gran parte del presupuesto de los países se orienta al mantenimiento de la salud de la población si necesitamos un tercio de nuestra vida para dormir y descansar igual pasa con la economía la parte de la salud les aseguro que es mucho más de un tercio del producto interno bruto de un país dedicado a la salud y así como estamos comentando esto para los que no se han puesto a pensar la industria relacionada con la salud si, la cantidad de dinero que maneja entonces la importancia del área si, quizá ahora pues la gente joven no sea consciente de lo que cuesta mantener la salud los que ya tenemos algunos años sabemos el precio de mantener nuestra salud es bastante entonces nuestro grupo cuando nace no se le conocía como ingeniería biomédica y nace con un personaje que lo quise mencionar en esta plática porque su familia inmigró a México ellos son provenientes de la zona de Cantabria y el personaje que les voy a relatar es hijo de uno de estos de un matrimonio español entonces él era un investigador en el campo de la medicina concretamente en el campo de la fisiología y era un gran aficionado a la electrónica y tanto era tan aficionado a la electrónica que además de hacer sus estudios de medicina pues se la pasó trabajando en cosas en lo personal fuera de sus estudios en cosas de radio era bastante bueno en radio y tenía una capacidad de análisis impresionable impresionante en lo que se refiere al conocimiento entonces él fundó un grupo que se le llamó por azares del destino se le llamó bioelectrónica porque había que darle un nombre hay muchas cosas chuscas que puedo comentar sobre esto pero tenemos muy poco tiempo así que voy a ser más concreto entonces nace de la mano el de Joaquín Ramonina junto con el doctor Antonio Morales otro mexicano y fundan el grupo de bioelectrónica donde se pretendía sumar se pretendía sumar la medicina y la naciente especialidad electrónica si no se les olvide que los primeros procesadores son de los años 70 entonces empieza todo el desarrollo de la electrónica y este señor tuvo esa visión e inicia en el centro de investigación de estudios avanzados que se había fundado en el año de 1961 si hablamos de equivalencias el CIMBESTAP sería el equivalente del CSIC aquí en España para darse una idea actualmente el CIMBESTAP tiene el orden de 700 investigadores y tiene seis campus en México uno de ellos es la ciudad de México la matriz donde nació todo este concepto y que es de donde yo vengo y que es mi centro de trabajo y mi centro de trabajo en bioelectrónica donde el posgrado se funda en 1973 entonces esta introducción es para comentarles que este señor de origen español que funda bioelectrónica lo funda con una idea nacionalista él deseaba que todos los instrumentos que se fabricaran en México dedicados a la salud fueran diseños nacionales para ubicarlos un poco en aquel tiempo México tenía cerrada la frontera para importación de tecnologías de la naciente electrónica y las tecnologías de hospitales eran muy muy complicados incluso las compras bien entonces la idea surge y empieza a formarse bioelectrónica y empieza con sus primeros diseños sí entonces en los yo hago una separación de etapas de la vida de bioelectrónica en México pues porque me nació me tocó desde estudiante de este señor de uno de sus discípulos y me tocó encabezarla bastantes años entonces por eso tengo muy claro las etapas entonces en sus primeros años se construyeron instrumentos para que se hagan una idea en el año 1980 yo calculaba que había no menos de unos 100 diseños y estos diseños eran encargados por laboratorios sí y para que se les hicieran tenían que pagarlos por adelantado entonces estos diseños se hacían entre nuestro jefe el doctor Remorina y nosotros sí todo mundo tenía que ponerse a estudiar y a trabajar constantemente entonces además de hacer los diseños pues teníamos que construirlos y además de construirlos teníamos que probarlos en nuestro caso en pacientes sí entonces y en y en grupos de investigación del área de la fisiología y de la biología entonces tuvimos varios instrumentos exitosos sí si alguno de ustedes conoce las unidades de cuidados intensivos nosotros diseñamos una unidad de cuidados intensivos y esta se colocó en varios hospitales de México sí y también en centros de enseñanza de la fisiología así de memoria les puedo decir que se construyeron no menos de unas 100 sí 100 equipos de estos sí además de estas unidades de cuidados intensivos también hubo enseñanzas para fisiología sí y incluso de República Dominicana nos llegaron a encargar un sistema completo ya de en aquel tiempo estoy hablando desde 1979 de telemedicina sí cuando no existía este concepto sí entonces se construyeron sistemas de comunicación cuando hablo de que se construyeron todo lo hacíamos en el laboratorio sí teníamos un equipo de un equipo de técnicos que trabaja que se tenía entornos todos todos los maquinados se hacían allí nosotros hacíamos los circuitos impresos hacíamos perillas hacíamos las carcasas o sea desarrollamos todo el conocimiento y toda la experiencia para desarrollar instrumentos aquí les presento en estas gráficas la que está arriba a la derecha era la unidad central donde una enfermera veía los parámetros vitales de los pacientes que estaban en cuidados intensivos y ahí una sola enfermera podía supervisar tenía todos los sistemas de alarma por ejemplo en el caso de la electrocardiografía cuando había un problema sonaban las alarmas y los equipos ya existían las unidades de rehabilitación de choques eléctricos los desfibriladores el instrumento que está abajo puse la fotografía del primer instrumento ya luego eran digitales que era otros se le llamaba fijador de voltaje para estudios en epiterio este también fue de bastante conocido en toda América no sé si llegaría en Europa pero sí les puedo decir que llegó a toda Sudamérica y en Estados Unidos y con nuestros aparatos sirvieron para el estudio de celulares aquí está lo que sería en el lado izquierdo lo que eran las unidades que estaban en las unidades con el paciente donde se veía cada uno de los parámetros vitales y con sus alarmas correspondientes y en la derecha pues ahí es su servidor cuando era joven y delgado ahora estoy bastante subido de peso ahí que estaba montando precisamente la unidad central y repetidora de señales entonces todos los instrumentos que hacíamos era con lo que operaba nuestro laboratorio entonces no les quiero decir las cantidades de fines de semana que no tuve junto con otros compañeros precisamente trabajando para cumplir con los compromisos de entrega de equipos equipos que teníamos que diseñar siempre en la semana y había que sacarlos porque de eso dependían que se cubrieran los gastos de nuestros laboratorios entonces esa es una experiencia en el posgrado muy interesante que ahora ya hay escuelas en Estados Unidos que están vendiendo la enseñanza y haciendo instrumentos entonces esta esta innovaciones ¿sí? de funcionamiento pues se dio en México en este centro de investigación y con nuestro líder el doctor Joaquín Remolina ¿sí? Entonces el plan de ese todo todo esto ¿sí? tuvo tuvo un problema ¿sí? eso le llamó yo etapas cuando el país en 1983 84 ¿sí? abre fronteras hay grandes devaluaciones o sea hubo presiones económicas ¿sí? de nuestro vecino del norte pues por abrir las fronteras ¿sí? y en ese momento los equipos que hacíamos pues dejaron de ser competitivos entonces tuvimos una crisis que nos duró algunos años ¿sí? entonces varios de nosotros pues tuvimos que sopesar ¿qué hacíamos? ¿sí? en el caso particular me vine a hacer un doctorado y estuve en Francia otros estuvimos tres en Francia otro en Inglaterra de aquel grupo de jóvenes entusiastas y ya regresamos a la ciudad de México y solo yo me quedé en el grupo ¿sí? fui el primer doctor y eso me permitió encabezar al grupo muchos años al grupo de bioelectrónica ¿sí? entonces ahí nació otra etapa entonces ya no podíamos operar como antes ¿sí? y hay muchas experiencias que que tengo que comentar sobre eso pero yo creo que lo lo más importante ¿sí? fue la experiencia de saber que cuando uno hace diseños ¿sí? la 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 lo que lo que a mí más se me quedó es que hay que saber desprenderse de los hijos o sea nuestro trabajo son nuestros hijos nuestros productos ¿sí? y aunque hubo industriales interesados en lo que hacíamos ¿sí? nuestro líder no supo desprenderse y vender cosas que eran vendibles en aquel tiempo nuestros diseños ¿sí? entonces hay que saber desprenderse luego estamos hablando del el año ochenta y dos por ahí ochenta y tres ¿sí? y con esta experiencia pues tenemos ya la la el mil novecientos noventa y noventa noventa y uno ¿sí? tuvimos que cambiar todos los planes de estudio a cosas más convencionales era imposible seguir trabajando como antes ¿sí? entonces ya a toda la gente se le dio un matiz más actual como trabajan ahora la mayoría de los laboratorios en el mundo ¿sí? donde aprendimos a publicar aprendimos a comunicarnos aprendimos a escribir ¿sí? o sea es la experiencia de escribir un reporte escribir una una tesis escribir un artículo cada uno tiene sus matices y eso fue lo que aprendimos entonces el grupo de bioelectrónica actualmente ¿sí? tenemos más de cuatrocientos egresados del orden de cincuenta doctores en ciencias ¿sí? y somos una una fábrica de postdoctorantes así de concretos y del conocimiento pues es parte de lo que voy a comentarles posteriormente ¿sí? entonces ¿qué es importante? ¿sí? el concepto de aprender haciendo ese sería mi mensaje en esta parte y hasta aquí en esta parte de la de la plática ¿sí? y es muy difícil por eso yo respeto mucho y admiro mucho a los empresarios que nacen de cero porque tienen que dedicarle muchos años de su vida a sacar ¿sí? una idea una empresa o un negocio bien un hospital ¿sí? regresamos a la ingeniería biomédica ¿sí? en este momento un hospital es un área de diagnóstico de consulta médica de tratamientos incluso ya tienen un área nueva que nació hace unos 15 años ¿sí? pues cuando las personas están en estado de terminar hacerse los suaves ¿sí? y todo esto de lo todo esto que estamos hablando estamos hablando de tecnologías estamos hablando de conocimientos entonces todo lo que ustedes ven en un hospital cualquier equipo ¿sí? es hay detrás un conocimiento y una tecnología ¿sí? entonces hay cosas que nos han marcado dentro del área de la salud y dentro del área de la tecnología y hay puntos que en los últimos años nos hablan del conocimiento y de los actos que hemos dado como sociedad y como género humano uno de los puntos importantes pues es el genoma humano el genoma humano la mayoría de ustedes deben ser muy jóvenes pues nace prácticamente con el internet y sin el internet no se hubiera podido dar este fenómeno del genoma donde en todo el mundo ¿sí? hubo este programa y donde todo el mundo podía mandar sus experiencias y sus nuevos conocimientos y actualmente pues estamos haciendo uso de eso ya todo todo el mundo podemos mandar a hacer un análisis de nuestra genética y ya a través de esta información ya sabemos de cuáles son nuestras posibles defectos de fabricación y también ya podemos prevenir muy gran parte de la medicina y también a través de este conocimiento pues ya se han estado trabajando mucho sobre los nuevos fármacos ¿sí? alterados genéticamente o con herramientas genéticas contra una enfermedad si parte parte de esto parte de esta información pues es es el COVID que acaba de pasar ¿sí? es parte de las vacunas nuevas ¿sí? entonces tenemos avances importantes en el campo de las nanotecnologías en el campo de la investigación pues ya podemos hablar de los laboratorios de garaje o del garage o de la casa ¿sí? con todas estas nanotecnologías ¿sí? ya todo el mundo podemos tener con la información necesaria ¿sí? nuestros laboratorios en casa ¿sí? y prácticamente donde ustedes vean hay innovaciones ¿sí? tenemos una avalancha del conocimiento que hay que estar entrenados para separar lo que no es conocimiento y lo que es yo le llamo ruido de la información ¿sí? entonces dentro de este aspecto de las nuevas tecnologías ¿sí? esta esta lámina que les presento del lado derecho es una sala de operaciones ahora normal ¿sí? donde están toda una serie de equipos alrededor y toda esa serie de equipos de alrededor toda la instalación todo el diseño ¿sí? todo el conocimiento que hay aquí en esta sala ¿sí? es parte de la ingeniería biomédica entonces ya se da una idea de que esta disciplina ahora en el mundo ya se concibe y a mí me ha tocado ver como al menos en un centro de investigación sobre el cáncer en Francia con el que hemos colaborado bastante pues de que de que es similar a esta fotografía en ese centro de investigación donde se trata y se detecta cáncer ¿sí? del lado izquierdo pues es una comparación como se hacía en el siglo XIX y para atrás unas salas de operación que eran unas salas de grandes sangrías ¿sí? y en esto pues hay muchos museos donde se tienen se tienen salas antiguas y se ven las canalizaciones para todos los flujos que se sueltan cuando hay hay una hay una invasión en el cuerpo cuando hay un corte pues ¿sí? entonces esta esta lámina a mí me gusta porque ejemplifica ¿sí? la de la derecha lo que es la tecnología en la actualidad entonces ¿qué es lo que se espera en el campo de la de la ingeniería biomédica? pues ya ya actualmente se busca que haya una prevención cuesta mucho tratar las enfermedades cuando ya están entonces es importante que haya un diagnóstico temprano entonces cuando se come el tratamiento al pie de cama ¿sí? el acceso por la gracias a la comunicación a la telemedicina pueden estar los especialistas en un lado y los pacientes en otro e incluso desde su casa por el teléfono ya se puede dar las primeras instrucciones entonces esto esto baja mucho el costo al menos en México hace los años 90 la mayor la mayor parte de los pacientes con problemas cardíacos morían en el trayecto al hospital ¿sí? entonces por eso nosotros estuvimos con hospitales en México proyectos de telemedicina ¿sí? y en donde nos teníamos que asegurar que los pacientes que entraban al programa tuvieran teléfono en su casa y asegurarnos que el hospital que entraba en el programa tuviera también un teléfono y exclusivamente para ese servicio entonces nos tocó hacer investigación y comenzar con ese tipo de de telediagnósticos luego ya también en 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 la actualidad y en el futuro pues se está propugnando porque la gente se haga autodiagnósticos y para mí gran parte del desarrollo de las pulseras que también se dio en el COVID es decir las pulseras deportivas y ya actualmente pues prácticamente pueden hacer los primeros diagnósticos uno mismo directamente nada más lo que requiere un poco de cultura de qué hacer en caso de tal problema ¿sí? entonces es parte de la de la escuela de prevenir y tratarse al pie de cama si es posible entonces ya viene la la medicina genética en un proyecto que les voy a comentar pues está relacionado con el tratamiento ¿sí? del del Alzheimer ¿sí? y eso ya lo vamos a comentar en su momento el monitoreo remoto ¿sí? y en el futuro se espera el desarrollo del ultrasonido eso es una predicción ¿sí? en prácticamente todos los instrumentos de escaneo del cuerpo del cuerpo ¿sí? se vayan avanzando la tecnología para hacerse por ultrasonido ¿por qué por ultrasonido? pues el ultrasonido hasta ahorita de las tecnologías de radiación ha mostrado ser la menos agresiva menos agresiva por el menor contenido energético ¿sí? todas las técnicas que se utilizan ahora a partir de la luz visible tienen demasiada energía ¿sí? y el cuerpo se la va comiendo o sea cuando hacemos un escaneo nos estamos comiendo esa energía y ese es el concepto que tenemos que quedarnos y ese es parte del del futuro ¿sí? entonces yo les voy a hablar de ahora en el tiempo que me resta de mi laboratorio la verdad es que son 40 años de trabajo son muchos trabajos que van a ver ustedes aquí y gran parte de este trabajo más bien todo el trabajo ha sido hecho por estudiantes ¿sí? y estos estudiantes uno como profesor pues lo que pasa ahora en todos los laboratorios el trabajo del profesor es buscar recursos ¿sí? buscar los recursos económicos buscar tener una infraestructura apropiada y crear el ambiente de trabajo y todo esto pues en mi laboratorio han pasado no menos de 100 personas ¿sí? prácticamente tenemos una tasa de graduación muy alta y también tenemos requisitos de graduación también altos ¿sí? entonces en mi laboratorio también debo mencionar que como trabajamos con personas o sea para que esto tenga éxito en el área de ingeniería biomédica hay que tener contacto con médicos hay que tener contacto con hospitales hay que tener hay que conocer las normativas entonces todos los trabajos que ustedes van a ver que donde hemos trabajado con tejidos biológicos tienen que cumplir unas normativas y esto aproximadamente en México al menos tiene unos 20 años que ya es un delito ¿sí? trabajar con pacientes con instrumentos que no cumplen las normativas entonces prácticamente todos los instrumentos que ustedes ven son cosas nuevas y los que utilizan instrumentos comerciales y también tenemos esos diseños no podemos reportar nuestros resultados ¿sí? precisamente porque no están no están homologados o sea no están no han pasado una serie de normativas y si no hay esa homologación ¿sí? y eso es un delito usarlos entonces aquí estoy mencionando que se cumplen las normativas recomendadas por el código de Helsinki donde esas normativas están relacionadas con el respeto a los animales al tejido biológico y mucho respeto con el paciente ¿sí? entonces parte de esto de estas normativas es tener una firma de consentimiento entonces ahí esta firma de consentimiento básicamente es que el paciente que acepte primero tiene que aceptar ser parte de mediciones que no están homologadas y segundo que está de acuerdo con con presentarse entonces nosotros la gran mayoría de nuestro trabajo son instrumentos no invasivos ¿por qué? pues porque los instrumentos invasivos requieren muchas condiciones muchas normativas que hay que cumplir ¿sí? y bueno esto yo lo mencionaré pero son bastante pesadas de cumplir esas esas normativas ¿sí? entonces este se utilizó ¿sí? este protocolo de trato con el paciente se utilizó en un proyecto que teníamos de seguimiento de diabetes con tecnologías que estamos proponiendo ¿sí? digo para los que alcanzan a leer no lo voy a quitar pero ese es el concepto ¿sí? de hay que firmar una carta de conocimiento informal entonces dentro de en el laboratorio se llama ¿sí? el el laboratorio se llama Taremos ¿sí? y es un laboratorio de radiación electromagnética o sea nuestra especialidad es la radiación electromagnética y ultrasonica con fines de proponer nuevas tecnologías instrumentales utilizando estas dos técnicas es como nace el laboratorio ¿sí? en 1990 90 ¿sí? hace 30 años 33 años ¿sí? entonces nomás para aclarar entonces en el campo del ultrasonido ¿sí? bueno no tienen por qué saberlo pero la mayoría de las de las características físicas de cualquiera material ¿sí? tienen están medidas y están caracterizadas pero todas están medidas a a una temperatura ¿sí? y en un ambiente entonces nosotros para proponer instrumentos necesitamos tener la infraestructura y tener y tener el conocimiento para proponer cosas nuevas ¿sí? cuérense que estamos compitiendo contra transnacionales en nuestras propuestas instrumentales entonces aquí este es parte de un proyecto de tener medidores de temperatura basados en señales ultrasonicas ¿sí? aquí les podía contar mucha historia de cómo nace cada proyecto pero eso nos tomaría mucho tiempo pero entonces quédense con la idea de que el primer proyecto ¿sí? es es el proyecto del sensor de temperatura y ya esto lo que le estoy mostrando en esta en esta gráfica pues es el desarrollo en el lado izquierdo pues las técnicas de procesamiento de señal ¿sí? en el lado en la parte central pues la experimentación que se tenía que hacer entonces ahí se ve en la parte central que es el corazón de este proyecto son unas cubas o unos recipientes donde hay unas temperaturas constantes ¿sí? entonces caracterizamos ¿sí? tejidos musculares cómo se comportan a diferentes temperaturas ¿sí? porque nuestra especialidad es esa utilizamos el ultrasonido y utilizamos ¿sí? para irradiar calor controlado bueno no tienen por qué tener este conocimiento pero generalmente las fiebres que el cuerpo tiene cuando tiene un problema de salud hay fiebres y son los mecanismos del cuerpo para aumentar la eficiencia de los fármacos que tomamos entonces también nosotros utilizamos el calor para provocar hipertermia controlada ¿sí? y con efectos terapéuticos que luego voy a ir relatándoles con cada proyecto entonces aquí aquí ven dentro del termómetro ya tenemos caracterizado los cambios de temperatura ¿sí? en ciertos tejidos y estas gráficas que ven y esto que se ve en el lado izquierdo no son más que las señales a diferentes temperaturas ¿sí? este otro proyecto ¿sí? es un desarrollo de una guía de onda y donde esta guía de onda que es esta ¿sí? si esta guía de onda produce produce o emite radiofrecuencia al exterior entonces aquí está en este gráfico de la derecha ¿sí? aquí está la simulación y en esta simulación vemos la temperatura que provoca que produce ¿sí? en un en un emulador de tejido ¿sí? y por eso aquí es en esta gráfica vemos cuál es el efecto ¿sí? y aquí les voy a decir que este es un diseño súper novedoso los que hay comerciales miden metros este que ustedes le estoy mostrando mide del orden de 20 centímetros este aplicador entonces la innovación tecnológica fue bastante y esto todavía se puede reducir a 5 centímetros ¿sí? pero nos salía muy cara la experimentación por el contenido del líquido que tenía que tener dentro ¿sí? entonces aquí está aquí se conecta la antena aquí ya estoy diciendo que este es la frecuencia prácticamente del agua 2.4 gigahertz ¿sí? y acuérdense que para hacer este tipo de investigaciones necesitamos la infraestructura en nuestro laboratorio con proyectos que no es el caso de la práctica pues tenemos infraestructura ¿sí? para hacer cualquier experimento de ultrasonido y en el campo de radio frecuencia tenemos para generar y para medir efectos dentro también dentro de algunas frecuencias porque esta esta es más específica y es carísima ¿sí? bien entonces este se generó este este aplicador de energía electromagnética luego en este mismo aplicador ¿sí? aquí es parte de la experimentación está aquí mostrado y parte de los equipos necesarios para generar ¿sí? esa radiación con esa guía de onda y precisamente también ¿sí? aquí estamos viendo efectos en phantoms y las mediciones entonces aquí en el gráfico de la derecha la fotografía pues está mostrando el phantom donde se hicieron las pruebas y el equipo que se utilizó ¿sí? entonces las diferentes temperaturas a diferentes distancias ¿sí? con respecto a la salida de la radiación pues es lo que se ve en la tabla de la derecha ¿sí? entonces aquí para el electromagnetismo pues los sensores eran sensores de fibra óptica ¿sí? y donde estaban midiendo los cambios de temperatura luego ya les hablé del ultrasonido ya les hablé del uso de la energía electromagnética y el proyecto siguiente también está relacionado con hipertermia pero está más relacionado ¿sí? con la aplicación de arcos de voltaje ¿sí? se le conoce como electroporación ¿sí? entonces aquí la electroporación ¿sí? se utiliza para difundir o permitir el paso o aumentar la eficiencia de los fármacos en las zonas de interés entonces este proyecto se desarrolló con una fundación contra el cáncer de mama en México ¿sí? precisamente porque nuestra buena parte de nuestro trabajo está orientado al tratamiento de cáncer ¿sí? ya iré comentando las características entonces en el ámbito internacional la electroporación se sabe que es un método terapéutico para cáncer superficiales sobre todo en piel y hasta hasta como dos centímetros de profundidad ¿sí? entonces la la técnica ¿sí? es este es un equipo comercial pero como todo lo todo lo comercial ¿sí? es para usos muy específicos ¿sí? entonces este es para para uso en cáncer de piel estas que ven aquí en la parte última tenemos varios varios electrodos que hemos diseñado que ya están en uso en varios laboratorios y esto tenemos aquí un estudiante que se ha entusiasmado mucho en esto y ya tiene como 15 años trabajando en el tema y está ha estado proponiendo cosas muy novedosas en este campo ¿sí? entonces esta técnica consiste en aplicar arcos de voltaje en la zona de interés y los fármacos ¿sí? que están en la zona se mejora mucho la introducción en las células junto con estos arcos de voltaje entonces son aquí son algunas consideraciones ¿sí? de la electro electro por acción ¿sí? cómo se utiliza en combinación con otras técnicas generalmente esto se utiliza en combinación con químicos ¿no? ¿sí? en la quimioterapia y se han hecho ya tenemos nosotros todas las pruebas científicas de su eficiencia precisamente es la investigación que se está haciendo y nosotros estamos proponiendo ya sistemas para ser utilizados a 4 o 6 centímetros al interior este otro proyecto ¿sí? es una aguja prácticamente es una aguja y nosotros lo llamamos una tecnología medio invasiva también para tratar cáncer de mama también se han hecho mucho trabajo junto con especialistas de la fundación contra el cáncer de mama en México ¿sí? entonces hemos hecho prácticamente todas las pruebas ¿sí? y de funcionamiento ¿sí? esta esta aguja lo que hace es que en la parte distal ¿sí? en la parte distal de la de la aguja tiene unas ranuras en realidad es una guía de onda aquí está ¿sí? aquí está la las ranuras y en esas ranuras van a difundir la radiación ¿sí? aproximadamente ¿sí? como se muestra aquí en las simulaciones ¿sí? entonces aquí va a estar quemando entonces aquí en realidad ¿sí? más que hacer hipertermia ¿sí? cuando pasamos de 60 grados ¿sí? 50 55 o 60 grados de hacia arriba ¿sí? y en realidad ya se está quemando la zona cancerosa ¿sí? entonces a esto se le conoce como ablación ¿sí? entonces estas agujas lo que provocan es la ablación y nosotros tenemos previsto que esto sea muy útil ¿sí? en hospitales ¿sí? aquí nada más lo que tenemos el problema ahorita para que se utilice en México es que tenemos que pasar toda una serie de pruebas lo que sería la EMA en Europa allá se llama COGEPRIS para que se permita el uso en pacientes ya hemos hecho todas las pruebas en animales y han sido un éxito y ya tenemos protocolos de uso de esto ¿sí? bien entonces esto se se ha experimentado con modelos murinos ¿sí? se les ha inoculado cáncer se han hecho junto con colegas de la biológica mire aquí todos los estudiantes no se sorprendan de que parte de la experimentación se hace con estudiantes y es que ellos se les entrena cuando entran allá a mi laboratorio a tratar con animales y a seguir todos los procedimientos entonces son ingenieros ¿sí? son ingenieros biomédicos y tienen esta experiencia no nada más que parte del experimento y luego ya este ya son los parámetros que utilizamos que hemos aprendido a usar y que serían los protocolos del equipo para provocar el quemado del cáncer luego también este mismo sistema con otros diseños se está utilizando en el hospital el Instituto Nacional de Rehabilitación en México para el tratamiento de cánceres ¿sí? de cánceres en de hueso ¿sí? entonces esto también ya ya este se está trabajando directamente con el médico ¿sí? y también ya se está se está implementando y también el problema que tenemos es que tiene que ser homologado y tenemos que pasar una serie de pruebas y la verdad es que pasar estas pruebas es horrible y es parte de lo que nos está deteniendo en mucho de nuestro trabajo para que se utilice en hospitales y también pues este es otro trabajo que se está utilizando para la apertura de la barrera hematoencefálica este es que le dije que se está tratando ¿sí? para pacientes con Alzheimer donde el problema no es que no haya fármacos de cómo tratarlos sino de que tiene que llegar a la base del cerebro el fármaco entonces sabemos que en el mundo que hay fenómenos con temperatura que se abre momentáneamente esta esta barrera ¿sí? natural entre el vaso sanguíneo y el cerebro entonces aquí la técnica que nosotros nos propusieron los investigadores es provocar porque se enteraron que nosotros podíamos provocar o inducir calor en zonas del cuerpo y nos propusieron esto hace como 10 años este proyecto y lo se desarrolló y todo esto no es más que para mostrarles aquí son cerebros de modelos murinos donde se le al cerebro del del animal se le hace una pequeña trepanación para irradiar su ultrasonido y se focaliza en la zona que se le conoce como la barrera hematonesifálica ahí se provoca calor y este calor provoca que se abra momentáneamente esa barrera y aquí lo que les estoy mostrando se utilizó como indicador azul de Evans ¿sí? para demostrar que la técnica funciona y aproximadamente ya tenemos con la con lo que aquí les comento ¿sí? se abre por aproximadamente seis horas ¿sí? entonces los fármacos se pueden administrar se han hecho los experimentos con animales y los colegas que nos propusieron este proyecto junto con la institución en este momento están en tratos con una empresa farmacéutica ¿sí? entonces este este sistema funcionó con ultrasonido focalizado ¿sí? entonces este es focalizado en la zona de interés y se provoca este calentamiento muy localizado aproximadamente tres grados y se presentó el fenómeno este es un equipo de ultrasonido que es que se utilizó y se caracterizó en el hospital y y aquí han intervenido muchos grupos este es un un equipo que se utilizó para medir el flujo sanguíneo a nivel de corazón en las coronarias este fue un proyecto junto con grupos europeos ¿sí? y funcionó pero nos faltó la parte de homologación bien bueno no les voy a marear con esto que el tiempo se nos terminó pero tenemos muchos trabajos sobre todo en diabetes donde ya podemos caracterizar sin con otros métodos y hacer el seguimiento pues el tiempo se nos terminó y y no quiero más que mostrarles esto yo creo que las maravillas de la naturaleza están allí y yo creo que es parte de nuestro trabajo es descubrir el conocimiento que está en la naturaleza ¿sí? bueno estos son los catalatas de Iguazú son uno de las maravillas naturales que yo conozco y quise también compartirlas pues sería todo Francisco ya el tiempo que tenemos y gracias